La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Celaya, dentro de la propuesta de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2023, aprobó los descuentos que se podrán otorgar durante enero y febrero por el pago anticipado anual del impuesto predial, el cual resultará menor para los ciudadanos a comparación con otros años que alcanzaba el 15 y 10% respectivamente. Cuando el ciudadano pague en las cajas recaudadoras de las oficinas municipales, en enero el descuento será del 10% y para febrero del 5%, mientras que al realizar el pago por medios electrónicos, página web, dispositivos móviles, transferencia electrónica y plataformas bancarias, se mantendrá el 15% y 10% de descuento respectivamente. Pero si el pago es hecho en los establecimientos autorizados, como oficinas recaudadoras del Estado, bancos y tiendas, el descuento será sólo del 11 y 7%. Con esta tabla, la proyección que se tiene es de 27 pesos por cuenta en descuentos, pero se contempla aumentar 6 pesos con 78 centavos de recaudación en cada cuenta. Hay que recordar que el padrón del impuesto predial es de 188 mil cuentas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.